Pues buenas tardes, soy Draxum, ser bienvenidos a un nuevo diario desarrollado de Jerserum 4. Seguimos con el contenido posterior al lanzamiento de la Resistance y bueno, como podemos imaginar, siguen tratando de solucionar pues muchas críticas y cosas que dijeron los jugadores sobre cosas que se pueden mejorar, etc, etc, etc. Así que vamos a ello con, bueno, pues una actualización gratuita que ya sabéis que está disponible en beta. Me habéis preguntado varios cómo demonios se une a la beta, así que en este vídeo, hacia el final, os lo voy a explicar, ¿vale? Para que lo tengáis todo claro. Y deciros también que los que estéis esperando el diario de desarrollo de Imperator, Romeo y el de Crusader Kings 3, pues los tendremos mañana y pasado porque, o bueno, mañana solamente haya Stellaris, pero lo iremos viendo, ¿vale? Y el vídeo de la partida de multijugador de la inteligencia artificial de Stellaris también lo tendréis muy prontito. Se vienen un montón de novedades y que sepáis que están trabajando en mejoras para España y para Portugal principalmente, porque son un poco las cosas que se quedan un poquito más descolgadas, ¿vale? Así que bueno, comienzan diciéndonos que a partir de ahora, una especie de error que podía darse al configurar el mapa que hacía que la partida se buguease y se fuese a la mierda, lo que va a hacer ahora va a ser mandarte al escritorio y te aparecerá este mensaje, ha fallado al canal el juego. Sigue siendo un error conocido que hay, pero bueno, al menos ya no se te va a joder la partida, ¿vale? Simplemente tendrás que reiniciar el juego y esas cosas, ¿vale? Aquí hay un montón de cambios desde la última actualización. Ya veis que la lista de cambios es súper larga. Una de las cosas muy buenas que han hecho ha sido, por ejemplo, que ahora todos los países menores tengan la posibilidad de reclutar un tercer espía, gracias a un consejero. Aunque como dice Percebe, bueno, se me ha ido el tuit, chico Percebe, aquí lo tenemos, como dice Percebe, parece que no es suficiente, ¿vale? O al menos a su juicio no es suficiente y como él controla, bueno, no está cargando esto, pero él decía que incluso estaría bien que pudiesen tener incluso alguno más, ¿vale? Así que, bueno, sí, sí, eso, para que lo tengáis en cuenta, ¿vale? Que podría estar bastante, bastante bien. Otra de las críticas que se hizo bastante es que los árboles de España en sí no eran muy interesantes cuando terminas la Guerra Civil Española, ¿vale? Que esto lo hemos comentado también y es una realidad, que es que no son muy interesantes. E incluso que te dejan el país un poco vendido a la hora de tener industria, a la hora de tener ciertas opciones de futuro. Ya lo estáis viendo en la serie con los carlistas, que por cierto os animo a ver la serie con los carlistas, que nos lo estamos pasando muy bien. Aunque el capítulo de hoy hay un poco de llanto, pero bueno, esas cosas pasan, ya lo sabéis, pero bueno. En fin, ahora por ejemplo el árbol de los carlistas tiene dos nuevos focos, aquí lo podéis ver, que son para aumentar la industria que tiene nuestro país. Así que interesante en ese aspecto, que tengamos más opciones, porque se echa de menos, la verdad, cuando he conseguido jugar con los carlistas, pues claramente se echa esto de menos. En fin, hay nuevas opciones de industrialización, como podéis ver. O sea que está bastante, bastante guay que ahora se pueden hacer estas cosas. Y aquí nos dicen que podemos conseguir ayuda de los poderes económicos, ¿vale? Mientras no seamos anarquistas, para eliminar de forma completa el espíritu nacional de recuperarnos de la guerra civil. La verdad que es bastante coñazo, siendo sinceros. Te obliga a estar prácticamente dos o tres años sin estar en guerra. Y si quieres mejorar tu ejército, pues por ejemplo, con la cantidad de armas que te pide, pues la verdad que es un poco bestia, ¿no? La cantidad de armas que te puede llegar a pedir el tener tu ejército al día. Y pues esto más acabar con los makis y con las guerrillas, etc. Pues te garantiza un montonazo a la hora de irte a la Segunda Guerra Mundial. Así que bueno, tenemos nuevas opciones de pedir ayuda a las potencias extranjeras. Ahí tenemos al Tito Mars. Bueno, el camino del Poume salinista, que dicen que era de los menos interesantes también. Pues ahora tiene más industria militar, un nuevo foco para reducir el espíritu nacional de recuperarse de la guerra civil española. Nuevas decisiones de conseguir recursos. Y bueno, tiene novedades, ¿no? En fin, vemos que están mejorando un montonazo en los árboles de España. Cual es de agradecer, como digo. Y bueno, la rama democrática se ha rehecho totalmente. Tienen un montón de fábricas civiles ahora. Tienen foco en la guerra de independencia contra los soviéticos. Hay un montón de nuevos eventos. Nuevas fábricas, etc. Todos los focus van a ser de 35 días. ¿Vale? Así que bastante, bastante bestia. Cambios a espíritus nacionales, como el de muerte antes de rendición. Etcétera, ¿no? Un montón de cambios a la inteligencia artificial también. Nuevos. Han cambiado cómo termina la guerra civil española. ¿Vale? Bueno, ahora parece que va a tener más en cuenta los alzamientos anarquistas y carlistas, que parece que no los tenían muy claros para entender el juego que había terminado la guerra civil española. Y bueno, que parece que el cambio es menor, pero que va a afectar un montón de cosas realmente. Y bueno, ahora si derrotas a otra facción, antes de que los anarquistas o los carlistas se levanten, vas a tener nuevos eventos. En vez de que directamente termine la guerra civil española. Luego porque ya sabéis que se puede, no buguear, pero se puede hacer exploits para rushear la guerra civil española. Lo estuvimos comentando en los primeros directos de la serie de los carlistas, si no me equivoco. Alguien lo contó. Victoria nacionalista. Alceano de los carlistas. ¿Vale? Se han rehecho muchas localizaciones de los eventos. En plan, el idioma, ¿vale? La traducción se ha mejorado y tal. Han mejorado un montón de bugs, etc. ¿Vale? Así que nada, esto es el... Dicen que... Es un gran placer trabajar en este juego. Que me gusta tanto sobre los tres últimos años. Ah, vale, vale, vale. Que este desarrollador que es Bratin, nada, sin más. Ha estado trabajando en Jersof Iron 4 para este DLC. Y ahora lo han movido al equipo de Imperator Rome para trabajar como Content Design Lead o algo así. Para trabajar en los DLCs y el futuro contenido de Imperator Rome. Lo cual está bien para la gente de Imperator Rome. Y ya que, bueno, parece que les faltaba gente en el equipo y esas cosas, ¿no? Así que, bueno, una gran noticia. Sinceramente, un montón de novedades para el árbol de España. Cuando se lance la beta de este juego, se lance definitivamente el parche 1.9.1. Pues nos anima esto, quieras que no, a volver a jugar con España. Vamos, por cierto, a Steam un momento. Voy a capturar mi pantalla. Vale, aquí la tenéis. Voy a poner mi pantalla y vamos a ir al Jersof Iron 4, ¿vale? Por si queréis uniros a la beta, ¿vale? Lo que tenéis que hacer es clic derecho en el juego. En vuestro Jersof Iron 4 le dais a Propiedades. Le dais a Betas. Y aquí hacéis clic aquí. Y os venís aquí abajo del todo. Que pone 1.9.1 Beta Husky, ¿vale? Voy a estar jugando en un ratillo en directo, ¿vale? No voy a abrir inmediatamente, pero en un ratillo en directo. Porque quiero programar algún vídeo más y tal. Abriré sobre las 5, 5 y media, algo así. Subiré un vídeo, por supuesto, avisando. Y cuando lo haga, pues echamos un vistazo a las distintas novedades. Porque no sé si están ya inmediatamente dispuestas, ¿vale? En plan, no sé si están ya en el juego. O simplemente las van a ir introduciendo en las siguientes semanas, ¿vale? Dicen que van a estar trabajando durante las siguientes semanas en el juego. También he respondiendo un tuit que puso... Ahí, ¿cómo se llama? Podcat, pero le preguntó quién fue, tío. Alguien de los que sigo es que sigo mucha gente que os mola un montón en el Juegos 4. Y alguien le preguntó si iban a hablar del futuro del juego. O de la lista de cosas que habían cumplido. Y dijeron que lo hablarían aquí. Creo que fue IMLT. Aquí está. Dijo, podemos esperar que actualicéis la checklist de cosas que quieren hacer en el juego y tal. Hacia el final del mes. Dicen que seguramente, ¿vale? Así que esperemos que hace el final del mes. Quiero que sigan actualizando de forma gratuita el juego. Y el parche y mejorando la expansión. ¿Vale? Para que logre estar al nivel que tiene que estar esta expansión. Porque ya sabéis que a nivel de bugs y de cosas que le gustaría ganar a la gente. Pues no estaba del todo a ese nivel. Así que personalmente quiero que sigan actualizando el juego. ¿Vale? Durante las semanas que está por venir hasta que esté por fin en el estado que tiene que estar. Y luego ya que se pongan a trabajar en el siguiente DLC. Pero por otro lado también me gustaría ver qué es lo que tienen intención de trabajar en el futuro. Porque las cosas como son. Todos tenemos ganas de ver qué es lo que le dé para hacer Super Mario 4 en el futuro. Si habrá algún DLC más este año. Que podría estar chulo. O si no ya para el que viene. Aún así como siempre deciros que se tomen todo el tiempo que haga falta. Queremos que los productos lleguen bien y de calidad. Esto ya es como el meme de... Que yo creo ya es un meme del canal. Cuando sale el CK3 o cuando sale Emperol o cuando sale cualquier cosa. Pues esto es lo de siempre. Que salga cuando tenga que salir pero que esté bien. Si ahí me dicen por ejemplo que Emperol puede salir este mes. O el mes que viene o el mes siguiente. Yo espero que salga. Yo quiero que salga lo más tarde posible. Con tal de que esté en el mejor estado posible. Pero bueno esto lo digo siempre. Aunque por otro lado luego está el hype que cada uno pueda tener sobre un contenido. Que eso también está ahí. Así que nada buenas noticias chicos. Actuizaciones para el árbol de España. Nos dijeron en el diario de desarrollo anterior que... Que están haciendo retratos para Portugal. Esperemos que también lleguen en su momento las nuevas unidades. Las nuevas unidades y nuevos modelos para... Tanto para España como para Portugal. ¿Vale? Que son bastante... O sea estaría bastante bien. Y luego por otro lado pues esperemos que en el futuro se dediquen a actualizar un poco a árboles viejos. Aunque bueno. Quiero hacer un vídeo en plan opinando del sistema de misiones en los juegos de Paradox. Porque no sé. Creo que es un poco... Mi order. Pero bueno. Lo hablaremos en otro vídeo. Nada más chicos. Muchas gracias por llegar aquí. Nos vemos en el próximo. Chao, chao.